Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta cripto clase hablaremos sobre 6 tipos de billeteras con sus cualidades y defectos para que puedas identificar la mejor opción para tu portafolio. Comencemos. Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y para comenzar quiero que repasemos un concepto básico del mercado cripto. Esto es una dirección de una billetera de Bitcoin. O sea, técnicamente tú podrías enviar dinero a esta dirección, pero no lo vayas a hacer porque yo simplemente agarré del internet esta imagen como ejemplo para mostrarte cómo se vería una dirección. Entonces, para tú recibir dinero tú puedes o enviar la combinación de estas letras y números que ves aquí en la parte inferior de tu pantalla o sencillamente desde tu celular tomarle una foto a este código QR para escanearlo y así tomar la información. Supongamos por un momento que tú eres el dueño de esta billetera. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con tu cuenta bancaria tú no eres la parte más importante en una transacción en el mercado cripto. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito, tú como cliente obviamente eres la parte más importante y si se te pierde o te la roban, el banco puede verificar tu identidad, ver tus registros, cerrar esa tarjeta anterior y darte una nueva o incluso si tenías un seguro, se te podría garantizar la recuperación de esos créditos o ese dinero que se te extravió o te robaron. Pero lastimosamente en el mercado cripto lo más importante no eres tú, sino las llaves privadas. Por eso era que te comentaba en una anterior cripto clase que hay un dicho en la comunidad cripto que dice que tú no eres dueño de nada hasta que no controles las llaves. Pero ¿qué son esas llaves privadas? Para todavía los que no están muy familiarizados con las llaves privadas así lucen visualmente y en realidad una llave privada funciona como digamos una firma matemática o criptografiada que valida una transacción. Es como digamos cuando tú firmas un contrato para legalizar y aprobar lo acordado entre las partes, pero adicionalmente una vez utilizas las llaves todo el mundo en la comunidad sabrá que una transacción fue hecha con esas llaves. Entonces tú por ejemplo podrías fácilmente falsificar a perfección un contrato y sacar ventaja de una transacción, pero con la criptografía a través de estas llaves privadas no hay forma de falsificarlos y esto es lo que garantiza la seguridad en las transacciones en el blockchain. Por ejemplo, si yo a ti te envío 10 Bitcoin utilizando digamos mis llaves privadas y obviamente le doy clic a aceptar a esa transacción, esa transacción se va a transmitir por todas las cadenas de bloques como puedes ver aquí en esta imagen y eso hará que haya una verificación automática entre todos digamos de los resultados, mirando los resultados de dicha operación y validando que ahora digamos en el ejemplo que estamos dando tú eres el dueño legítimo de esos 10 Bitcoins porque utilicé las llaves dentro digamos las llaves legítimas, mis llaves y efectivamente eso valida dicha transacción. Entonces para recapitular todo este tema de las llaves privadas, las llaves privadas en una transacción son lo más importante pues porque finalmente son las que le dan el poder al que las tenga de controlar los recursos que tengan y de esa manera hacer transacciones. Entonces entendido el concepto de llaves privadas versus digamos el concepto que conocemos regularmente en la economía tradicional, vamos a conocer primero la primera billetera que tenemos en esta cripto clase. La primera billetera es el paper wallet o digamos en español sería una billetera de papel. Algunos piensan que tal vez esta es la forma más segura para proteger tus criptomonedas porque como no está conectada a una red sino que tú las puedes guardar físicamente en cualquier lugar pues obviamente nadie podría tener acceso a través del internet. Sin embargo debes tener mucho cuidado sobre cuántas copias imprimes y en dónde guardas este tipo de información ya que si alguien tiene acceso a este papel técnicamente pues podría obviamente tener las llaves privadas y sacarte todas las criptomonedas o si se te pierde este papel no existe en realidad un banco de Bitcoin donde tú puedes llamar y reclamar para que te respondan por ese dinero perdido. Así que si se te pierde ese papel significa que ese dinerito se perdió. Así que ten mucho mucho cuidado. La billetera de papel es conveniente para guardar digamos un capital a largo plazo pero yo no lo recomiendo digamos para guardar monedas de uso frecuente porque pues es un poco tedioso estar recuperando los datos de una dirección generada y descartarla y luego de hacer esta operación. Pero digamos que esto es un buen comienzo para quienes están como arrancando en este mundo para que se familiaricen con este tipo de información y distingan entre la dirección de una billetera y cómo luce digamos unas llaves privadas. Así que si estás interesado digamos puedes ir a páginas como esta como bitaddress.org y como puedes darte cuenta existe la versión en español o también si estás interesado para quienes nos están viendo los videos en Brasil pueden también tener la versión en portugués. Así que obviamente es un recurso muy importante tal vez para arrancar y para empezar a guardar tus criptomonedas. Ahora vamos a ver nuestro segundo tipo de billeteras y estas son las billeteras en tus celulares como por ejemplo digamos billeteras como Jaxx o Coinomi básicamente lo que digamos hacen este tipo de billeteras son a través de una aplicación en tu móvil o celular guardan tus llaves y dirección. Así digamos es así de simple. En este sentido es muy conveniente porque pues obviamente te ahorra la molestia de estar tú digitando manualmente los números y las letras de cada uno digamos de las transacciones que realizas o de los diferentes tipos de billeteras que puedes tener dependiendo de las criptomonedas. Ahora el principal problema con este tipo de aplicaciones es que pues son muy vulnerables ya que cualquiera podría hackear tu celular y acceder a tus llaves. Por eso es que te recomiendo que solo almacenes este tipo de billeteras digamos pequeños montos de dinero o lo que vas a necesitar para tu uso diario para evitarte en realidad dolores de cabeza en un futuro. Recuerda que cuando tú compartes tus llaves privadas en este tipo de aplicaciones técnicamente le estás depositando toda tu confianza a las compañías en este caso Jaxx para que asegure tu información así que como tú no controlas las llaves privadas en este caso te recomiendo que no pongas todo tu portafolio en tu celular porque existe un nivel de riesgo relativo y este tipo de nivel de riesgo relativo también se presenta muy comúnmente en billeteras llamadas billeteras de escritorio. Ejemplos de este tipo de billeteras son Exodus y Electrum las cuales son programas que tú puedes descargar para almacenar tus llaves en el computador. Tienen funciones muy similares para facilitarte digamos el tener acceso a toda la información en un solo lugar y con un nombre de usuario, una frase o dígitos o letras pues puedes tener acceso a tus llaves y hacer tus transacciones. Son muy prácticas también porque pues puedes tener la contabilización tanto de tus ganancias como de tus pérdidas en un solo lugar pero también tienen el problema que obviamente le estás depositando todo el control del manejo de tus billeteras a una sola empresa. Si tienes una billetera de escritorio recuerda tener un antivirus actualizado para evitar que malwares puedan trabajar en tu sistema operativo y como tú no los ves pues obviamente se activan cuando tú abres las billeteras para copiar tus claves y acceder a tus cuentas. Estos dos tipos de billeteras tanto la de celulares como esta de escritorio son también muy comúnmente llamadas como hot wallets porque básicamente pues tienes acceso a ellas a través de una red de internet como tus computadores o celulares donde se almacena tus llaves de manera práctica y fácil. Para los que llevan mucho tiempo ya en este mundo cripto solo de pensar que se puede enviar Bitcoin desde tu celular es en realidad un paso enorme en esta revolución tecnológica y otro tipo de hot wallets o de las llamadas hot wallets son las billeteras electrónicas. Un ejemplo muy claro de este tipo de billeteras es la llamada MyEtherWallet. Funciona de manera muy similar a las otras billeteras ya que cuando tú creas una cuenta en MyEtherWallet genera un conjunto criptográfico de números el cual incluye la llave privada y la dirección pero la gran diferencia es que esta billetera no almacena estas claves privadas o las contraseñas o la información personal entonces aquí simplemente lo que estás es utilizando el interfaz de MyEtherWallet para interactuar directamente con la cadena de bloques en este caso de Ethereum. Por eso es que dependes digamos en este sistema del nivel de vulnerabilidad de esta plataforma ese sería como tal vez una debilidad inicialmente en esta plataforma solo se podía almacenar Ethereum pero ahora tú puedes descargar parches o plugins para poder almacenar otras criptomonedas que pertenezcan al ecosistema de Ethereum y en términos de riesgo tal vez el riesgo más latente en este tipo de interfaces es que los hackers en teoría podrían instalar sistemas para capturar tu imagen y sacar tu información cuando tú utilizas efectivamente esta interfaz y luego acceder a tus cuentas para sacar tu dinero y esta necesidad por cada vez tener un mayor nivel de seguridad nos ha llevado a la creación de los llamados hardware wallets como tal vez los instrumentos más seguros hasta el momento para poder guardar y proteger tu portafolio. En la actualidad existen digamos dos marcas muy conocidas por un lado tenemos a Tresor y por el otro lado tenemos a Ledger Nano S esta última es la que yo uso para almacenar mis monedas y como puedes ver físicamente en realidad se parece a una USB o un flash drive pero ¿cómo funciona este aparato? este aparato genera y almacena tus llaves privadas es decir nunca se van a ir de este dispositivo que ves aquí en la pantalla y el principal atributo es que como la billetera digamos de papel este aparato está la mayoría del tiempo desconectado del internet contrario a lo que sucede con otras billeteras lo cual obviamente disminuye el riesgo de virus o de malware hay dos características técnicas que me gustaría señalarte número uno como te he mencionado las llaves siempre están almacenadas aquí afuera obviamente de la línea digamos o sea no están conectadas a la red y por tanto obviamente como no se conectan así obviamente siempre vas a poder hacer unas transacciones y lo que hace sencillamente es solo enviar a la red las transacciones firmadas entonces si por ejemplo tú utilizas este dispositivo para gastar Bitcoin Ethereum solo te va a enviar la señal de las transacciones firmadas pero no va a emitir a la red tus llaves privadas obviamente esto es una característica de seguridad muy importante número dos y otro aspecto muy importante es que estas billeteras tienen unas pantallas muy pequeñas desde las cuales tú puedes incluir palabras claves o contraseñas para ingresar entonces no existe el riesgo que hackers con virus capturen digamos la pantalla de tu computadora como estábamos viendo en el anterior tipo de billetera cuando estás ingresando tu información para poder ingresar a estas billeteras entonces en teoría tendrían que obviamente hackear todo el aparato para poder obtener esa información y eso es realidad muy complicado de hacer porque te repito este dispositivo nunca está conectado a la red ahora debes tener en cuenta que cuando estás configurando el dispositivo la primera vez debes anotar una combinación de palabras que vas a tener que obviamente necesitar cada vez que quieras tener acceso a tu billetera así que debes tener mucho cuidado donde vas a guardar este papel con las palabras claves porque si lo pierdes luego no vas a poder obtener esa información para poder ingresar o sea que eso significa que de pronto podrías perder las monedas que tengas guardadas en esas llaves de esta billetera si quieres aprender a cómo usar una hardware wallet en una próxima cripto clase haré un tutorial sobre cómo configurar una Ledger Nano S así que espéralo muy pronto porque va a estar muy interesante y en términos generales para cualquiera de estas billeteras que hemos visto en esta entrega y a pesar del riesgo que podría existir en teoría con un virus en tu impresora te recomiendo siempre imprimir o tener una copia de tu backup o llaves contenidas en cualquier plataforma por si se te olvida alguna de estas contraseñas de acceso y obviamente guarda estas copias en un lugar muy seguro imagina que ese papel es como si estuvieras guardando las llaves de tus monedas si las pudieras ver digamos físicamente Muy bien, antes de despedirme quisiera aclararte lo siguiente en la presentación de esta entrega te estuve hablando de 6 tipos de billeteras porque estuvimos hablando de la billetera de papel la billetera para celulares, para computadores la interfase electrónica y la hardware wallet y adicionalmente estuve haciendo una explicación sobre las llamadas hot wallets que son para muchos otro tipo de billetera adicional pero como te estuve comentando en realidad en teoría son básicamente una billetera que esté conectada a una red es decir, como una billetera para celular para computadora o una interfase electrónica Muy bien, hecha esta aclaración ahora sí me gustaría darte mis puntos de conclusión Primero, puedo decirte que analizando todos los tipos de billeteras de esta clase definitivamente la hardware wallet es la opción más segura para cuidar tu portafolio y lo que te recomiendo es que si apenas estás comenzando con un capital pequeño puedes probar con una billetera electrónica o para tu computadora pero si ya tienes un capital que sobrepasa, por darte un ejemplo, los $5,000 yo te sugiero que deberías considerar una hardware wallet para evitarte un dolor de cabeza en el futuro y proteger al fin de cuentas todo lo que has venido construyendo hasta este punto con tanto sacrificio Si estás interesado en adquirir una Ledger Nano S como la que yo tengo y como la que te estuve explicando o también una Trezor puedes encontrar en la descripción de esta entrega el link de Amazon que te podría llevar a adquirirla Espero que esta cripto clase haya sido de gran utilidad para la seguridad de tus criptomonedas y como actividad de clase te invito a que si nunca has creado o experimentado con billeteras y ya tienes algunas criptomonedas comienza por alguna de las opciones que conociste en esta clase o si ya tienes alguna intenta una nueva dentro del listado para diversificar tu portafolio Como siempre, estaré muy atento a tus dudas o comentarios y adicionalmente me gustaría que compartieras con nuestra comunidad qué otras herramientas utilizas para proteger tu capital Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase Chao 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 Gracias.